Hola, hola, ¿cómo está? Aquí está tu coach y amiga Evie Morales con una recetita para ti y tu familia, especialmente para tus hijos. Así que yo quiero que ponga mucha, mucha atención a esta business today para que escriba las recomendaciones que te voy a dar porque aquí tengo unos ingredientes que están, pues, que lo busque en la nevera. Y estoy buscando todas las cositas que me quedan en la nevera para hacer esta rica y deliciosa receta para mis hijos, mi esposo, especialmente cuando ya viene un fin de semana que queremos estar en, bueno, vamos a estar en casita, obviamente, pero queremos pasarla de una forma sana. Estoy diciendo que si entramos a esta cuarentena, si me está viendo en estos tiempos, vamos a salir diferente. Entonces, como ya no podemos estar saliendo comiendo afuera, que de parte de eso yo lo veo como algo positivo, porque te mantiene comiendo bien y aparte de eso gastando menos dinero en cosas que no necesitas, cuando la nevera está llena de comida. Entonces, quiero compartir lo siguiente, quiero saber quién está aquí por primera vez. Pómalos en los comentarios, compártelo con alguien, apunta porque te voy a enseñar lo que tengo aquí y voy a enseñarte. Mira lo que hice para preparar esta cena porque hay que rendir la comida, ¿verdad? No podemos estar afuera comprando de todo un poco. Entonces, mira este arrocito blanco que yo hice acá. ¿Cuáles son las arroceras? Mira, mira. Saludos a quienes están por acá. Dios te bendiga y felicidades a las que se inscribieron al grupo Reto este mes. Muchísimas felicidades. Si tú andas buscando hacer un cambio, enviamos mensaje que aún estás a tiempo. Así que felicidades a las que se unieron el día de hoy al grupo Reto. Entonces, vamos a seguir acá. Mira, yo hice este arrocito blanco con coco. ¿Y quién le gusta el pegado? Mira el pegado, mira el pegado. El concón. Ay, yo hice eso. Como buena dominicana que soy, a mi hija le encanta un arroz blanco. So, yo dije, ok, le voy a hacer esta receta con un arrocito blanco, pero voy a buscar la nevera, a ver qué otra cosa hay. Y le voy a hacer un salteado de muchísimas cositas aquí que te voy a enseñar para que se den una buena hartura, como diría yo, y que coman bien. Entonces, yo quiero que tú pongas atención. Saludos. ¿Cómo están? Mi gente de Puerto Rico, el Bronx, New York. ¿Cómo están? New Jersey. ¿Quién me mandan por acá? Entonces, mira, yo busqué lo que es, me quedaba todavía un zucchini, un calabacín. Creo que te mostré durante la semana la sopa que hice y usé un calabacín. Me queda un calabacín. También te compartí una rica ensalada que hice esta semana del cor rizado, que este es el kale. Mira, todavía me queda. Te dije que tengo tres semanas que compré esto y mira qué lindo está. Así que asegúrate de comprar los vegetales que lo están vendiendo. Si puede ir al supermercado, están vendiendo vegetales en algunos. Si no lo encuentro, entiendo. Pero si lo puedes encontrar, por favor, compra tus vegetales. No te lleven cosas enlatadas porque tenemos que cuidar la salud. Y mientras cosas menos procesadas le ponemos a nuestro cuerpo, más subimos la defensa, más nos fortalecemos. Especialmente los que estamos sanos, que vivimos un estilo de vida sano. No, tenemos que fortalecerla más. Y aquellos que tienen problemas de salud, inconvenientes, no pueden jugar con su salud ahora mismo. Entonces, aquí está el calabacín. Saludito que está por acá. Hola, dice acá Antonio. Es Toni de Corona Queens. ¿Cómo está? Saludito, mi gente de Corona Queens. Te dije que yo vengo. Entonces, mira, aquí tengo esto. Entonces, encontré que yo compré esta bolsita de los diferentes ajices pequeñitos. Son dulces. Lo encontré. Me cae un poquito de agua ahí. Déjame yo secarme aquí. Espérate. Eso tiene un ching de agua ahí. Y me cayó el agua. Entonces, mira, tengo aquí los ajicitos. Te voy a enseñar la receta completa desde el principio hasta el final. Entonces, quiero que busques en tu nevera. Si tú tienes ajíes, ajíes de colores, sea ají rojo, ají verde. Lo que tú tengas en tu nevera, tú lo vas a buscar en que sea versión vegetal. Si tienes el zucchini, lo usas. Si no tienes zucchini, está bien. Tal vez tiene zanahoria. Mira, yo encontré zanahoria en mi nevera, que la compré hace como tres semanas atrás. Y todavía me queda. O sea, yo voy a usar estas zanahorias ralladas. Si tú tienes zanahoria entera, rállala tú misma. No importa. La cosa es que use tu creatividad y lo que tú tienes en tu mano. Tengo aquí el puerro. ¿Quién sabe lo que el puerro? Voy a usar el puerro con esta receta. Entonces, tengo el cilantro fresco, que también lo voy a usar. O sea, yo estoy barriendo la nevera. En vez de irme a comprar más comida, voy a usar lo que ya yo tengo. Y tengo esta salchicha de carne. Mira acá. La encontré ahí abrigullo. ¡Ay! Una salchicha ahí aquí. Espérate. Voy a usar esto. Y mis huevos. Tengo huevos acá. Entonces, esta va a ser la base proteína que voy a usar para la comida. Voy a usar los vegetales como también fuente de llevarle fibra al cuerpo. Los vegetales son carbohidratos altos en fibra y son carbohidratos complejos porque ayudan bastante con el sistema digestivo y favorecen más a la salud. Y obviamente, tú sabes que tengo el arrocito blanco aquí, que lo voy a usar para combinar todo. Y voy a hacer lo siguiente. A lo que voy aquí. ¡Oh! Y mira lo que encontré. Revisa la nevera. Saludos. ¿Cómo estás? Hola, Denia. Saludito. Aquí está. Dominga. ¿Cómo estás? Saludos. Mira, encontré esta habichuelita que también la tenía en el congelador. Por eso que hay que buscar. Yo quiero que tú te metas a tu nevera y tú vas a hacer lo que te voy a enseñar. Ahí comen todos. Comen tus hijos. Ahí le introduce a tus hijos también. Comen más vegetales. Los niños tenemos que también ayudarlos a ellos. Normalmente, nosotros nada más estamos pensando en nosotras que queremos bajar de peso. Ahora no es que bajar de peso. Ahora es estar en salud y educar a nuestros hijos. Entonces, ay, yo no tengo tiempo para decirle la importancia de comer vegetales. Oh, sí. Tú no tienes tiempo. Lo vas a sacar ahora. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo para poco a poco irle introduciendo eso a ellos. Entonces, mira, estas son unos edemames. Unas habichuelitas verdes. Mira acá. Están todavía congeladas. Yo no compro cosas congeladas, pero he tenido que comprar algunas cosas por si acaso. Pero, en supermercado encontrándose, te voy a empezar ahora. Primero que todo, voy a cortar el calabacín. Aquí voy. Saludito. Dígame cómo la están pasando. Cómo te está tratando todo esto y cómo tú lo estás tomando. Yo espero de que, aparte de todo lo que estamos viviendo, de que tú entiendas que no es lo que está sucediendo específicamente afuera, sino cómo tú lo puedas procesar internamente para que no caigas en una ansiedad, en una depresión. Ayer le dije, trata de cortar tantas noticias. Hay personas que tienen 24 horas pegadas de la televisión viendo noticias negativas tras negativas. Eso afecta tu estado emocional, afecta tu estado espiritual, te pone a tambalear tu fe. No es que vas a ignorar la situación, pero tienes que cuidarte también porque tú no puedes caer en una depresión ni una ansiedad. Tus hijos te necesitan, y tu esposo, y en tu casa, y tu familia, ¿entiendes? Entonces, cuénteme, dígame. Dice aquí Albaznaí que está orando. Sí, mimi, tú hay que orar. Claro que sí, eso es muy importante. El Señor nos dé fortaleza. Tenemos que hacerlo. Y también accionar. Yo le voy a decir algo. Esta no es hora de sentarse a ver qué es lo que va a hacer el gobierno por nosotros. Es hora, y lo estoy diciendo. Activa tus destrezas. Activa los conocimientos que tú tienes. No espere que nadie haga nada por ti, mi amor. Tú tienes que buscar la forma como tú vas a seguir hacia adelante, proveyéndole a tu familia. Y aquellos, óyeme el consejo que te voy a dar. Aquí estoy, mira, con el corrizado. Lo estoy picando. Estoy picando primero los vegetales. Cada vez que vayas a bregar con carne o cualquier cosa que tenga carne, asegúrate de primero hacer los vegetales. ¿Qué te estaba diciendo? Cuéntame. ¿Qué me dice acá? Hola, hola, desde Colombia. ¿Cómo están? Le voy a decir algo. Otra cosa también que yo he estado diciéndole. Mira, voy a coger esto. Estoy mezclando todo aquí para la hora de echarlo. Ya todo esté listo. Voy a ponerle ahí el poquito de zanahoria. Busca el vegetal que tú tengas en tu casa. Y eso tú lo vas a usar con un contodo para la semana. Voy a usar, esto yo lo voy a usar de último. El puerro. Y ahora vamos a hacer, porque todo va a estar rapidito. Lo donde tú más te tomas tiempo es en la picadera, en la cortadera. Entonces, óyeme, yo no voy a botar eso tampoco. Yo lo guardo y ahorita yo lo uso para unos huevos. Tienes que guardar. Mira, yo uso todo y le boto eso. Mira, las uñas tengo que hacérmela otra vez. Pintármela. Hablando de eso. Las que se van a hacer uñas potizas por ahí. ¿Cómo tú la estás pasando? Y las que tienen que estarse desrizando. Se van ahí natural así como yo. Es verdad. Y las que no saben hacerse los pies. De aquí va a salir tú pedicurista y manicurista. Te lo estoy diciendo. De aquí van a salir unas nuevas mujeres con unas destrezas que no se van a conocer ella misma. Y la que se ponía en la pestaña potiza. ¿Cómo la están pasando ahora? No te estoy relajando ni me estoy burlando. Es que es la realidad. Nadie puede salir ahora a hacerse de esos servicios. ¿Cómo lo está pasando? Y aquellas que son estilistas, ¿cómo tú te la estás bandeando también ahora mismo? Tienes que pensar en eso. Porque esto le ha dado fuerza a todo el mundo. Si tú no tienes un negocio que no tiene que ver con el contacto físico, estás siendo afectado. Entonces ahora mismo tú no te puedes ir a llorar y espera que el gobierno busque la solución por ti. Porque creo que te he dado cuenta que el gobierno no ha quedado mal. O sea, nos ha quedado mal, ¿verdad? Pensábamos que teníamos soluciones para todo, 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 todo. ¿Y ahora qué? Dime. Ahora hay que sacar lo que tenemos. Entonces, viendo eso, tenemos que despertar. Sí, tenemos que, obviamente, buscarle al Señor. Lo primero que tú tienes que asegurarte es que tu alma esté salvada y aceptar a Jesucristo como tu rey salvador. Eso tú no puedes jugar con eso. Después de eso, el Señor, Jehová, enséñame y dime qué yo tengo que hacer. Pues yo tengo que echar para adelante a mi familia. ¿Qué creatividad yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo producir de mi casa? Porque la fe hay que tenerla, pero sin acción y hay que comer. No todo del pan vivirá el hombre, eso dice la palabra. Pero llega un momento que usted tiene que darle de qué comer a sus hijos. ¿Y cómo tú le vas a dar de qué comer? ¿Qué tú vas a hacer con lo que tú tienes en tu casa? Entonces, yo sé que algunos están llorando, algunos no ha sido fácil. Y a uno se le sale su lagrimita de vez en cuando, pero hay que limpiársela y pararse así. ¿Qué es lo que yo tengo conmigo? ¿Me estás escuchando? Tienen que activarte. Saludos, ¿cómo están? Gracias con mi cabello. Sí, Norma, aquí estoy ya. Me estoy, están creciendo ya. Los procesos. Era necesario. Ok, entonces mira lo que voy a hacer ahora. Voy a cortar la salchicha aquí. Salchicha, eso es sausage. En inglés es sausage. Saludito, dice Karina, vi que cómo me tapo las canas. Ay, déjese su naturalidad. Yo tengo un par de canas que me han salido por ahí. Déjese, váyase a lo natural. Ok, entonces vamos a aprender un chingo inglés. Es viernes, relájate conmigo. Ya casi me enterra de yo desconectarme, estar con mi familia. Porque yo cojo mi tiempo de reposo. Porque no tu tiempo está trabajando. Usted tiene que tener un tiempo de tener quietud. Yo creo que todos nos los han dado obligadamente. Repite después de mí. En inglés, sausage. Es verdad, yo tengo mi acento. Yo lo hablo, no me importa. Sausage. Dice beef smoked. Me relajaron una vez. Me dijo, es smoked. No es es. ¿Por qué que los latinos dicen es? Porque es que ese es mi primer idioma y así que yo lo hago. Y si estoy americano, el americano me va a entender que te relaje y se burla de ti. Es el mismo latino. Entonces, usted, el americano, le encanta el acento. Me dice, ese acento tuyo, Ibi. Digo, ay, no me diga. Porque yo pongo la E, la S, la L, donde no va que esto, pero me entienden. Y no quiero decir que yo no mejore, pero apréndete un cursito de inglés tostando ahí en la casa. Claro, mira, vete ahí a Robert Stone. ¿Cómo que llama la mujer esa de que te enseña un curso? ¡Aprende inglés ahora! ¡Este es un mejor momento! Yo tengo que ponerme en eso para practicarlo mejor, para cuando yo esté speaking my English. Saludo. ¿Qué dice Aguilda acá? Vamos a tener cabello largo, las uñas y tremendas o tremendos chefs. ¡Ay, sí! En serio, en serio. Entonces, nada, aprende inglés. Aprende cómo hacer las uñas. Yo me sé hacer mis propias uñas. Mira, yo tengo que pintármela porque ya se están descarando porque yo hago oficio en mi casa. Tú me ves aquí y cosas, pero yo lavo, yo friego, yo cocino también. Tampoco te metes en la cojina todo el tiempo. Y trabajo desde mi oficina con las chicas ahí virtualmente, ayudándolas como ayuda a otros. Y hacer dinero. Bueno, ahora estoy picando el sausage. La salchicha. A mí me gusta así más sausage. La salchicha. Yes, learning some English. Sí, mi amor. Yo hablo en inglés. Alguien me dijeron de que... Una señora me dice siempre, tienes que hacer algo en inglés para lo que hablamos inglés. Entendamos lo que tú estás haciendo. Yo lo puedo hacer, pero que ustedes todito aquí, la mayoría son español. Tú te imaginas que yo venga acá. Hi, everyone. How are you doing? This is Ivy Morales, your coach and your friend. Let's go and let's start cooking today. Today I'm going to make you a delicious meal. Tú te imaginas. Tú vas a decir, ¿qué? ¿Qué le dio a ella ahora? Hablando inglés. Yo no entiendo. El traductor se volvió americana ella. ¿Y qué fue? Y se me van ahí todita y me van a relajar. Hasta se me van a decir de to. Algunas. Entonces, yo sé que algunos quieren mi contenido en inglés, pero es que yo me he dedicado a hacer esto en español. Yo antes lo hacía en inglés, pero me dediqué a servir al 100% a la comunidad latina en mi idioma, mi primer idioma, en un país extranjero. ¿Quién dijo que no se puede? Ay, que yo llegué los otros días y que no puede y que yo no califico para esto. ¿Quién te dijo a ti? Eso es mental. Eso es mentira. Tú lo que tienes que trabajar para eso. Entonces, déjame ponerle un chimá porque en mi casa son carnívoros. Saludo, gracias, Newrica, desde este, ¿dónde? Colombia. Saludo desde Dara, Texas, Zuli. Déjame echarle un chimá porque en mi casa son carnívoros. Y mi esposo, ahorita, desde que le dé el olor, entra para acá. Entonces, ¿qué van a hacer esta noche? Cuénteme, yo quiero saber. Ya no puedo salir ni a tener cita con mi esposo afuera. Ahora las citas son allá atrás, en la terracita que yo tengo allá atrás. Y ahí es que nos sentamos, pasamos ahí un ratico hablando, en el silencio, allá atrás, cogiendo brisa como Dimanche en el patio. O sea, está encerrado. Está cubierto, pero entra el aire de afuera. Y ahí es que estoy teniendo mis citas con mi esposo. Porque ya no se puede salir afuera. Y yo estoy contenta, mi amor, porque gastamos menos dinero. Ay, sí, otra cosa. Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo la vamos a pasar este fin de semana? Dice Dan, Dinamarca, I be today, I make the sandwich you made last night. Ay, pero me están hablando en inglés. Yeah. Ay, Dios mío, espérate, déjame yo cerrar esto acá. Y vamos a hablar inglés. Y vamos a hablar inglés. Es verdad. No es que yo no quiera servirle en inglés, pero, ay, yo me siento más cómoda de mi español. Yo lo hablo, yo me comunico, imagínate. Yo lo hablo, yo sí lo hablo, y mucho. Y no me da vergüenza. Pero yo a ti no te voy a venir a hablar en otro idioma acá, porque es muy complicado tú. A veces la lengua es que como que trabala. Y yo no tengo tiempo para eso. Ok, vamos a cocinar ahora. Dios mío, ¿cómo están por acá? ¿Cómo están? Brocoli con pechuga de pollo. Ok. Díganme los vegetales. Cocinar movies. Pues ya yo me hice mi ensalada con pollo. Excelente. Bueno, pues mira, ahora vamos a prender la estufa. Y entonces vamos a hacer esto paso por paso. Un contó. Aquí es un contó para que rinde y que comemos bien y que rinda para la casa. Ok, vamos a hacer esto ahora. Y no hay excusa que tú digas, ay, yo no puedo comer sano. ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Usted lo puede hacer? Saludos. Jenny dice que ya terminó tu rutina de ejercicio. Excelente, Jenny. Yo lo hice antes de entrar para acá, porque yo como que me levanté un chintal de dormir un chismazo. Que no necesitaba dormir un chismazo. Porque tú sabes, estas ruguitas, tú ves, ya comienzan la patica y gallina. Y ahí que yo me veo mi colágeno también, pero. Y ahorita como que no estaba como el ñeñeñe, quería meter. Y yo dije, no, espérate, ¿y qué? Yo tengo mis ejercicios virtuales. Que yo no puedo decir que yo no hice mi rutina. Y después le estoy diciendo a esta mujer, ganas su rutina y cosas. Y la coach. Haciendo lo que quiera, no. Yo no puedo decir de a ti qué hacer. Y después tú me veas a mí. Yo dije, ay, tengo que irme alinear ahora mismo. 30 minutos. Y ya, lo hice. Qué bueno que lo hicieron. Saludo, Elvira Colindres. ¿Cómo está? Dios te bendiga a ti también. Betty Tupete, ¿cómo está? Ya me hice mi sopa de lenteja. Muy bien, qué bueno que te la hiciste. Chévere. María Fernández, ¿cómo está? Me encantan los vegetales. Qué bueno. Irene Reyes, ¿cómo está? En nuestro lindo español, así mismo. Patricia, ¿qué dice? Pescado con vegetales. Como es viernes, no se come carne. Oh. No sabía eso. Que lo viernes no se comía carne. Ok. Cada quien tiene su tradición. Yo respeto eso. Así que, su pecadito, lo que ustedes quieran hacer, lo que sea mejor. Todo lo que se alinee con lo que usted crea y sus valores. Saludos, Lucy, desde Puerto Rico. ¿Cómo está? Gracias, Nuyurka, que estoy becha. Estoy becha. Becha. Ya voy a empezar con el cocinar. No se me desesperen. Es viernes en la noche. Ustedes tienen que relajarse. Porque imagínate, ¿para dónde tuve esta noche? En casita. Y no me esté viendo tanta novela ni noticia. Reconéctate de eso. Mira lo que es necesario y luego suéltalo. Porque eso está trayendo mucha ansiedad, depresión. Y gente abusando en la casa. Mira, Dios libre. La discusión es, mira, cuidado con lo que te está haciendo a ti de la boca. Dice, este hombre, los pantaloncillos, me los tienes ahí tirados. Este muchacho. Calladita, te ve más bonita. Dile al papá Dios que te dé sabiduría. Y cuidado con estar maldiciendo en la casa. No es necesario eso. No dejes que el enemigo te use. ¿Cómo está? Miguelina que dice, pensé que ustedes tenían el reto Ivy en USA. Sí, nosotros lo tenemos para las que califiquen. Claro que sí. En USA, Canadá, Puerto Rico. Claro que sí. Lo que pasa es que tienen que enviarme su mensaje. Y si califican para estar, tienen que hacer una inversión. Mi grupo reto no es gratis. Y se lo tengo que decir en mi negocio. Y así que yo sobrevivo. Y entonces, lo que yo hago privado, tienen que hacer su inversión. En lo que necesitan, en las herramientas. Porque nada que vale la pena es gratis. Esto es gratis lo que te estoy dando. Y es mi tiempo. Y tiene mucho valor. Así que lo que te doy es con mucho valor para que tu vida empiece a cambiar. Bueno, déjame darte acá. ¿Qué dice acá? María dice que le gusta cuando yo digo, vamos a alinear. Dice, vamos a alinearnos. Pues claro. Porque es que alinearse. Porque es que el ñeñeñe quiere entrar cada rato. Y es que saca eso para afuera. Porque eso no nos produce a nosotros. Y más ahora. Tenemos que sacar. Hay que buscar. No te duermas. Tú tienes que echar para adelante con tu familia. Bueno, vamos a ver. Espérate, espérate, espérate. Mira acá, mira acá. Vamos a ver sartén que ya está caliente. Primeramente voy a echar esto. Así que míralo y velo compartiendo. Le voy a echar un poquititito de agua porque eso calienta como cosa loca. Si te das cuenta, yo no le eché nada de aceite todavía porque esto... ¡Epa! Ahí está, mira. El vapor hasta para hacernos un facial. Para que se me le pegue un poco. Ok. Ahí voy a hacerle acá. Pon atención a esto. Estas son unas salchichas de carne. Se llaman sausage en English. ¿No sabías esto? Ya hablo de English también. Sausage. Así. Con acento y todo. Linda como tú eres. Ok. Entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a tapar por un momentito para que vaya sacando un poquito el gusto y se queme un poco. Luego yo le voy a echar una cositititica de aceite de coco. Le voy a echar para un toquecito el aceite de ajonjolí. Si tú no tienes esto, no te preocupes, pero un chino de aceite de coco lo va a hacer saber súper bueno. Luego tú sabes que mi sazón eevee no puede quedarse. Esto en sazoneevee.com lo puedes encontrar. Yo le voy a echar eso. Y le voy a echar un poquito de amino líquido. Esto... Ay, ya me... Mira, me quedó un chinchin nada más. Un poquito. Le voy a echar un poquito para darle como ese sabor como así, como asiático. Y entonces con el aceite de ajonjolí me da como ese saborcito asiático. Y tú sabes que te mencioné al principio que yo hice un arrocito blanco porque vaya que va eso. Y por aquí anda un conconcito muy rico. Mira el concon, mira, mira, mira. Ay, yo lo voy a comer de eso, para que tú sepas. Ya tú sabes. Y hablando de todo, vuelvo y repito. Las que están listas para unirse a mi próximo grupo reto, enviamos un mensaje. No te quedas fuera, mi amor. Empieza a cuidar de tu salud, que es más importante que cualquier otra cosa. Ahora di que la estética, te voy a ser sincera, eso va a venir por añadidura, pero hay que fortalecer tu cuerpo. Y el sistema inmune. Entonces mira acá qué lindo se está poniendo. Bendiciones las que están por acá. Mira aquí. Aquí está la salchicha. Ya se están quemando un poquito. Y si te das cuenta, ella bota su propio grasita. Entonces yo no le voy a echar tanto aceite. Nada más que un poquito para que coja el sabor del coco, pero no sobre abundante porque no quiero que esté muy cargado, ¿entiendes? Le echa un poquito de aceite de coco. Para darle sabor a coco. Le voy a echar un poquito del aceite de ajonjolí. Míralo acá. Esto es para darle ese sabor. Y ahora, como toda esta hermosura que huele riquísimo aquí en mi casa, yo le voy a agregar el poquito de sazón yvia ahora. Mira acá. Para que eso sepa divino. Y ahora vienen los vegetales. Eso es lo que voy a hacer. Lo voy a menear. Tú vas a ver lo rápido que va a estar esto. Y esto va a ser parte de la cena de la casa o una comidita para los hijos míos que les encanta esta receta. Y aquí yo aprovecho. Déjame contarte esto. Tú sabes que la hija mía era problemática para comer vegetales. Y yo se lo fui introduciendo de esta forma. Así que lo que tienen niños, esto es una forma excelente para irlo introduciendo a lo que es los vegetales. Y le ponía las salchichas, sí, que a ellos le gustan. Y así poco a poco se los fui introduciendo. Y ellos les fueron gustando. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo las habichuelitas que te conté. ¿Te acuerdas que te hablé de estas habichuelitas? Mira, compártelo y no te quedes con eso. Para que los demás puedan hacerlo. Le voy a echar las habichuelitas. Y si te das cuenta, esto va a ser un gran plato que va a dar para toda la familia. Lo voy a mover. Si me está siguiendo por primera vez, felicidades. Bienvenida o bienvenido. Si me ves acá, yo no soy chef. Simplemente una persona que decidió cuidar de su salud. Bajé 20 libras cuando empecé a hacer un cambio. Me dediqué a empezar a ayudar a otras personas para yo no irme para atrás. A las mañas de antes y poder cuidar de mí. Yo voy a hacer lo siguiente acá, mira. Yo voy a hacer eso porque yo quiero... Ahí, mira. ¿Estuve ahí? Mira lo que voy a hacer ahora. Yo no voy a sobrecocinar los vegetales. Entonces decidí hacer un cambio. Me prometí ayudar a otras personas porque yo quería seguir con mi estilo de vida sano. Mira aquí, voy a echar los huevos. Y al hacer eso, me puse a crear el estilo de vida. Y llevo casi nueve años en esta cajera de coach, cuidando de mí y ayudando a otros a que aprendan a cuidar de ellos. Y lo que comparto aquí en mi casa son pequeñas cosas que son saludables para ayudarte a ti desde tu casa. Y sepas y tengas opciones diferentes para mejorar tu salud. Entonces tú le echas el huevo ahí en el medio porque tú quieres que se cocine con el caliente. Y lo va meneando. ¿Te das cuenta? Obviamente ahí está. Se liga un poco de los vegetales, pero todo se está cocinando ahí. A lo que eso se va haciendo. A lo que eso se va cocinando ahí. ¿Cómo están? La que están por aquí conectada. Yo voy a hacer lo siguiente. ¿Tú ves esto que está acá? Mira. El puerro. ¡Tarán! Lo voy a picar ahora. Saludos. ¿Cómo están? Dios le bendiga. ¿Cómo está? La Lidia dice que es rico. Sí, sí. Esto huele rico. Ahorita va a venir mi esposo. Ya tú sabes. Oliendo como ayer que él se me comió casi la comida entera. Y yo venía acá. ¿Y qué fue? Se llevó el sándwich que tenía el pollo. Y me dijo que esto es una cena completa. Digo yo, claro. Y ese precio fui yo la que la hice. Y tú viniste lo comes completo. Claro que sí. Pero sí, chicas. Otra cosa que te voy a decir. Aún estemos en casa. Báñate. Yo no digo que tú no te bañas. Pero arréglate. Ponte la ropa que está en el clóset. Eso no importa. Bate en la casa. Es mejor estar bonita que abandonar y tirar. Y el hombre viendo a una mujer todo tirar y abandonar. Y metí en el Facebook. Viendo a las otras. Poniendo todas sus cosas. Y medias raras. Usted se pone linda. Y se saca el mejor vestido. Y se pinta. Y se pone apretadita. Dime, mi amor. ¿Dónde está la cena ahora? Porque vamos a dejar caer el matrimonio. Porta así. Y te enchonclo en la casa. Dice, ¿por qué está pasando esto? No, mi vida. Ay, mira acá. Póngase linda y píntese. Dale uso a lo que tú tienes. ¿Tú se acuerdas de que tú agatadas? Entiendas. Y están ahí en el clóset. Y los zapatos bajo la cama. Cogiendo polvo. Úsalo ahora. Úsalo. Ponte la mejor blusa. Úsalo. Tírate una foto. Un video. Haga algo de motivación. Y ponte bonita. Ok, vamos acá. Ven, antes que se me quemen esto. Entonces, mira cómo está esto acá. Espérate. Mírame aquí. Concéntrate ahí. Voy a mover todo. Y ahora yo voy a hacer lo siguiente. Esto es un contorno. Esto así te lo comes. Tú hasta con el arroz aparte. Pero para que rinda. Porque tenemos que andar en versión sabia. No malgastar el dinero en comida y comida. Porque todo el mundo anda metido también en un supermercado y jartándose en la casa domando. Pues tú no puedes salir con 10, 20 libras de esto. Tú tienes que salir mejor de esto. Y más tienes que cuidar tu salud. Mira, aquí hay como. Yo estoy echando aquí. Dos tazas de arroz con moño. ¿Sabe cuál es el moño? Que le echo sobre la taza. O sea, le subo por demás. Con moño. Hasta arriba. Que rebose todo. Entonces, mira acá. Yo le estoy ligando esto a ellos. Y esto aquí vamos a comer todo, mi amor. Y esto es un contón. Y tú vas a buscar en tu nevera lo que tú tienes. Tú vas a usar lo que tú tienes. Porque tú no vas a hacer otra comida. Tú dices, no, espérate, mi amor. Mira este ching de vegetales que tengo yo aquí. Mira este ching de carne. Mira estos dos huevos que yo tengo aquí. Este ching de arroz. Vamos a rendir esta comida. A ver, espérate. Que tenemos que ser inteligentes. El dinero de nosotros no se puede estar yendo en comida y en comida enlatada y en papita y en soda. Vamos a comer bien. Entonces, vamos a rendir esto como es. Entonces, mira lo que yo voy a hacer ahora. Comparte esto. Y no te olvides de mandar un mensaje a las que están listas para empezar mi próximo grupo reto. Yo sigo ayudando gente. Yo no voy a parar por esto. Mira, aquí está la verdura. Mira, mira, mira. Mira, trocito de verdura ahí. Aquí, pa. Míralo ahí. Eso es sencillo ahí. Y tú haces esta rica cena de comida. Y tú le dices, ven, te voy a llevar a un con todo. Y van a decir, ¿cómo así? Ven, ¿cómo que llévame? No podemos salir para afuera. Sí, mi amor, pero yo te voy a llevar a un con todo. A través de tu paladar. Y vamos a echarle el puerro ahora. Mira ahí. Fua. Y esto va a estar maravilloso. Y esto huele que ahorita viene el marchante de la casa. Bueno, yo tengo tres buquí aquí. ¿Es algo que es un buquí? Pómalo en los comentarios ahí. ¿Quién sabe qué es lo que es un buquí? Un buquí. Me pueden decir, ay, pero espérate. Mira lo que me falta ahora. El amino. Ay, entró el buquí a la casa. Por ahí viene. El buquí. Mira, aquí tú le echas una cuchara de esto acá. Lo vas a mover ahora. Le vas a bajar el fuego. Porque tú lo vas a tapar ahora para que todo ahí se mezcle bien y coge el gusto. Ay, pero esto huele riquísimo ahora. Guau. Este teléfono tienen que ponerle una nariz para que tú vuelvas. Las que están en mi grupo de retos pueden hacer esto. No se preocupen, mujer. Hagan así. Lo tienen que hacer con arroz integral. Hazlo. Lo que tú tengas. Pero haz eso. Claro, tienes que medirlo. Tienes que medirlo. Tampoco te vas a saltar la olla entera. Pero al teléfono tienen que ponerle una nariz. ¿Tú sabes por qué lo digo? Es verdad, hazme taparlo ahora. Vamos a taparlo. Saludos, ¿cómo están acá? Óyeme. Al teléfono hay que ponerle una nariz para que tú vuelvas. Porque a través de la pantalla están los brechones. Que nada más están así, mira. Y tú ves que está en su perfil. Ni una foto tienen. Pero están así. No, no me gustan las redes. Pero tú lo ves mirando todo lo que tú estás haciendo. Entonces tienen los brechones. Pero hay que ponerle nariz para que puedan oler. Lo que estoy cocinando, por lo menos. Voy a hablar con la APO a ver si hacen eso. ¿Entiende? ¿Qué pasó? Cuando alguien come mucho, ¿qué pasó? Uno que come mucho. Bueno, tienen que hacerlo a la medida. Tienen que medirse. Usen sus medidores. Mi amor, ven acá. Míralo. Yo no estoy... Míralo, 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 míralo. Míralo. ¿Qué fue? Yo le dije, yo dije, apuesto que ahorita va a venir el marchante. Estoy cocinando y ahorita va a entrar él. Pues míralo ahí atrás. Míralo, míralo. Háblale, baby. ¿Qué fue? Que viniste. Te dio el olor. ¿Ah? Estamos haciendo la papa ya. ¿La papa? La papa ya. Sí, porque estamos también adelantando para el fin de semana. Pusimos una carne a la parrilla. Unas batatas la pusimos envuelta en un aluminio. Ay, se me olvidó de hacerte los vegetales, los otros vegetales. Bueno, anyway, tengo que hacerlo. Para no cocinar el fin de semana. Y yo no voy a hacer nada. Yo ni voy a fregar ni nada. Eso es lo que van a hacer hoy. Pero míralo ahí donde está él. ¿Por qué tanta cosa? Eso se ve muy seco. Lo siento por mi comentario. No, claro. Es que ves una cosa y estarlo es otra. ¿Es verdad, mi amor? No, porque para eso usted le baja el fuego y lo tapa. Y deje que el mismo vapor que sale de la olla. El vapor es de los vegetales también. Claro. Por eso es que los vegetales no se sobrecocinan cuando se están salteando. Porque cuando usted lo tapa para darle el toque final. Usted entonces deja que los mismos vegetales saquen su propia agua. Y lo moja un poco. Entonces por eso es que tú tienes que bajarle el fuego. Dejarle los vegetales. Y no sobrecocinar los vegetales. Porque si no te va a salir, mira, tú en chonclado así. Mira, el inventario de sazón se está agotando. Así que aprovechen ahora mismo. Bueno, mi esposo me dice que el inventario de sazón ibis se está agotando. Así que tienes que aprovechar ahora mismo. Nadie quiere salir de la casa y quiere comprar su sazón de la casa. Sí, sí. Tienes que aprovechar porque quedan dos cajas de cada sabor. Ok. Aprovechen, dice el que quedan dos cajas de cada sabor. Y se está yendo rápido. Betty dice que está mala. ¿Y de qué, Betty? Tú estás mala. ¿De qué estás mala? Dice, ella, bañate. Dice, sí, tienen que bañarse y ponerse linda porque no pueden estar tan chonclado en la casa. Tirar, en chancletar. Sin un pintalabio, lo que sea. Usa el maquillaje que tú hagas gastar tanto dinero en eso. Y úsalo. Dale uso. Tú no tienes que esperar que la inviten a una fiesta. No te sorprendas cuando tú me ves con los trajes puestos aquí, en vivo. Guay, Dios mío. Elba dice, está más concentrado que un jugo. Bueno, ya esto está. Ya está. Voy a servirlo ahora. Y claro, tengo aquí, quien lo va a probar. El marchante mío. Yo tengo tres buquis en mi casa. Son tres limas. Bueno, los dos hijos míos, desde que están aquí, que la escuela no está dando escuela allá, y están aquí metidos, son dos limas. ¿Qué fue? ¿Y quién te dijo que eso es para ti? ¿Eso es para yo probar? Óyelo a él, que es suficiente, así está bien. Y eso es para ti. ¿Dónde está? Espérate. Ven, mi amor, ven a probar, ven. ¿Qué te sirva? No, no hay otro plato, es de este que tengo que comer. Este es un show. ¿Quién quiere el sazón? Sazónivi.com pueden entrar. Pruébalo tú. Yo te dije a ti que... Hello, ¿cómo están? Aunque me estaban viendo de lejos. Sí, no, que yo estaba mirando el inventario y... Entraron órdenes hoy y queda una sola caja. Ok. Así que el que quiere tener el sazón tiene que ordenarlo hoy mismo, para que pueda salir, para que te llegue la semana que entra. Bueno, pues aprovecha. Tengo hambre, date rápido, yo quiero probar también. Yo te dije, yo empecé a cocinar, yo le dije, tú a ver, te apuesto que cuando llegue a usted, va a entrar el marchante, porque el olor no va a entrar a la casa. No hay que taparlo. No, ya. ¿Cómo está? Dile, dile, dile. Está bueno, está bueno. ¿Qué? Descríbelo. Yo digo que hay que taparlo un poquito más, porque los vegetales hay que dejarlo que se vayan cociendo un poco más. A ver. Déjame probar, espérate. El zucchini. Porque el resto está bien, pero el zucchini tiene... Tiene que dejarlo como... Está bien así. ¿A ti te gusta así? A mí me gusta un poquito más. A ella le gusta así. Está bien, el arroz y todo está bien. Hay unos tostoncitos por ahí para acompañar esto. Pero yo compré plata, ¿dónde está? Un tostoncito por ahí, porque esto está demasiado bueno. No me hable de eso, porque voy a buscar el aceite ahora mismo. Plátano frito. Una más durita con esto. Voy a buscar el aceite ahora mismo. No me hagas. Mira, cómprate... Bueno, si tiene en la casa, pero usa lo que tú tengas. Pero esta... Ah, ¿cómo es? Sausage. Eso es... Salchicha, salchicha. Salchicha, pero de res. De res. Es lo que tú estás hablando en inglés, mi amor, lo estoy practicando acá. Salchicha de res. Si tú eres... Sausage. No, si... En inglés hay que ponerse fino, como... Hay que... Sausage. Hay que doblar la boca. Sausage. Sausage. Como el carro Lincoln. Lincoln. Tú tienes como que atravesarte la lengua para allá arriba. Las cosas finas y americanas son... El English. Sí. Spa. 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 No, eso viene como... No es spa, ¿qué se dice? Es spa. ¿Cómo es? Así mismo. Ay, tú gozas aquí con nosotros. Hay que coger las cosas de relajo. Hay que reírse un chin con esto, porque uno puede estar todo amargado y aburrido y con una depresión encima. Tú eres... Tú estás mal. Tú eres loco. No vamos a meter eso. Pero mira. Quedó buenísimo. Él dice que el zucchini necesita que se cocine un chimap. Honestamente, para mí está bueno. Déjame enseñarte aquí cómo quedó. Para mí está bueno. Pero ya está tapado ahí y el vapor lo termina de cocinar. Así que yo no voy a prender la estufa otra vez. Pero está bien. Está mojadito. Se sienten todos los vegetales. Todo lo que le combiné. Súper rico. Espérate, déjame yo darte un view diferente para que lo mires. Espérate. Mira acá. Mira qué chulo es el beso. Saludable. Ahí están las habichuelitas verdes, la zanahoria, el calabacín, el corrisado, la sausage, la salchicha. Los ajícitos de colores que le eché. El puerro. Tú lo ves ahí. El puerro. El puerrito. Allí fue que se ve. El puerro. Arroz blanco fue que usé. Huevo. Le eché también. Mira. Y esta tú puedes un contó ahí. Todo el mundo come. En la familia. Y se ve súper, súper bien. Sí. El sazón ivi. Lo que me están preguntando. Se busca en sazón ivi.com. Y ahí tú lo encuentras. Y nada. La receta completa. Mira el video desde el principio. La que se están conectando ahora. Van a ver la grabación. Van a ver todo desde el inicio. Usa lo que tú tienes en tu casa. Los vegetales que tú tengas. Huevo. Si tienes sausage. Déjame para el relajo. Salchicha. O lo que tú tengas en la casa. La cosa es que lo combine y hagas las cosas. Que te hagan un contodo ahí para ti y para tu familia. Así que besos y abrazos. No dejes de escribirme. Saben que siempre te invito a que me escriba para tener información sobre mi grupo reto. Para que empiece a cuidar de tu salud. Que es muy importante. Invertir en ti. Ahora más que nunca. Y comparte esto. Míralo de nuevo. Les quiero mucho. Gracias por sus comentarios. Les voy a leer más adelante. Al paso. Para contestar cualquier pregunta que tú tengas ahí. Les quiero. Cuídense. Descanse. El Señor está con ustedes. Y da gracia por todo. Porque solo no estamos. Él está con nosotros y a nuestro cuidado. Chaito. Bye. Mira el video. Guárdalo. Compártelo. Chao.